Muy bien, chicos, buenas tardes. Soy la profesora Raquel Vázquez. Vamos a comenzar con la clase. El curso que vamos a desarrollar es el curso de lenguaje y el día de hoy vamos a trabajar estos dos aspectos que ustedes están observando. Corresponden al tema de la comunicación y la realidad lingüística del Perú. Por favor, me confirman que están observando mi pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué entendemos por comunicación y vamos a decir que se trata de un proceso social que consiste en el intercambio de información. ¿Por qué decimos que es un proceso? Para tener un inicio, un desarrollo y un final. ¿Bien? ¿Y por qué social? Porque siempre involucra a dos o más seres. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se intercambia? Información. Esta información corresponde a los sentimientos, a los pensamientos, a las ideas, a todo lo que quiera transmitir el emisor al receptor. En cuanto a la clasificación, este esquema que estás observando te va a ser de mucha utilidad. ¿Bien? Aquí tienes los diferentes tipos de comunicación que puedes identificar. Una comunicación humana, una comunicación no humana. Esta es la primera forma como subclasificamos a la comunicación. ¿Bien? Bien, con esta clasificación que estamos realizando, tú ya puedes tener una primera conclusión de este tema. Y podemos afirmar que todos los seres vivos, todos, se comunican. Los seres humanos y las personas y las plantas. Primero vamos a hablar un poco de la comunicación no humana, es decir, la que se presenta entre animales y plantas. ¿Bien? A ver, tenemos aquí una esquemita. Esta comunicación se puede presentar de diferentes maneras. Puede ser por la producción de diversos sonidos, sería acústica, por ejemplo, por medio de cantos, gruñidos, bufidos, aullidos, etc. Puede ser de manera visual, algunos animales, por ejemplo, lo que realizan es el cambio de color en el plumaje, el cambio de pigmentación, etc. Puede ser táctil, por medio de lamidos, acicalamientos, picoteos. O también puede ser una comunicación química, o sea, por medio de la segregación de ciertas sustancias. Bien, de esa manera también puede presentarse esta comunicación. Ahora, hay, por ejemplo, algunas plantas que se agregan unas sustancias que son pegajosas y que genera que algunos insectos queden ahí pegados. No pueden hacerlo con el objetivo para alimentarse, para absorber nutrientes de estos insectos, o también con una intención de autoprotección, o sea, para protegerse las plantas. Bien, eso también sería una comunicación química. Luego, si seguimos nuestro esquema, en cuanto a la comunicación humana, vamos a encontrar que esta puede ser verbal o no verbal. Esta clasificación también recibe otra denominación. La verbal puede ser denominada como lingüística y la no verbal como no lingüística. Bien, ¿por qué reciben esta denominación? ¿Cuál es el criterio que diferencia a estos dos tipos de comunicación? Pues va a ser el uso de un código lingüístico, o sea, el uso de una lengua. La comunicación humana verbal se caracteriza porque en ella se usa un signo lingüístico. Bien, a esta comunicación también se le denomina lingüística. O sea, tú puedes decir comunicación humana verbal o puedes decir comunicación humana lingüística. ¿Ya? Son equivalentes verbal o lingüística. Y a su vez, esta puede ser oral o escrita. Y si no se emplea un código lingüístico, o sea, no se emplea ninguna lengua, pues vas a estar frente a una comunicación humana no verbal. Y esta comunicación humana no verbal puede ser auditiva, visual, táctil, gestual o química. Veamos un poco más de estos tipos de comunicación. Bien, entonces, por esta parte tenemos la comunicación humana verbal. ¿Cuál era la otra denominación, chicos? Verbal o, como habíamos mencionado, ¿Cuál era la denominación alterna? Muy bien, muy bien. Yamilé, Fátima, Miguel, Luz. Muy bien. Muy bien, Pamela. Era comunicación verbal o lingüística. Entonces, se llamaba así porque se empleaba un código lingüístico. Un código lingüístico es equivalente a decir una lengua. Entonces, cuando nosotros empleamos una lengua, cualquiera de ellas, sea el español, sea el inglés, sea el quechua, etcétera, esta se puede emplear de forma oral o de forma escrita. ¿Bien? De forma oral es la manera más natural como podemos emplear una lengua. ¿Por qué? Porque recordemos que las lenguas surgen así, de manera natural, de manera espontánea, en forma hablada. Pero hay lenguas, chicos, que también tienen una... O sea, se les ha inventado un sistema para registrar información y es la escritura. Entonces, hay lenguas que tienen escritura. ¿Bien? Este sería otro tipo de comunicación humana verbal, la escrita. Son dos maneras como nosotros podemos comunicarnos y estamos empleando una lengua. ¿Bien? Ahora, la comunicación verbal escrita también recibe la denominación de visuográfica. ¿Ya? También puede ser denominada como visuográfica. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? Estamos trabajando el concepto de comunicación y la clasificación de la comunicación. Ya hemos visto la comunicación no humana y también estamos trabajando la comunicación humana verbal o lingüística. Estamos mencionando que esta puede ser oral o escrita. ¿Bien? Algo que podríamos precisar en cuestión de terminología es qué denominaciones reciben los roles de emisor y receptor en estos tipos de comunicación. A ver, por ejemplo, el emisor en la comunicación verbal oral se va a denominar como hablante. ¿Bien? Y el receptor va a ser el oyente. ¿Bien? Va a ser el oyente. En la comunicación verbal escrita, el emisor va a ser el escritor y el receptor va a ser el lector. Son los mismos roles, pero por cuestión de terminología, ¿no? Lo más apropiado es referirnos así a estos roles. Como hablante o oyente, si es que es una comunicación verbal oral o como lector y escritor, si es una comunicación verbal escrita. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una comunicación humana no verbal. Yo te decía, ¿no? En este caso, no se emplea un código lingüístico. ¿Bien? No se emplea un código lingüístico. Y si no empleamos un código lingüístico, ¿cómo podemos comunicarnos? Pues va a ser por medio de otros recursos. Por ejemplo, puede ser por medio de imágenes y la información llegaría a través de la vista, ¿no? Puede ser por medio de sonidos y pues llegaría por medio de los oídos, ¿no? O quizás a través de gestos. ¿Bien? A través de gestos y podría ser gestual. O también podríamos tener una comunicación química, ¿ya? Por la segregación de ciertas sustancias. Por ejemplo, y de esto muchas veces no somos conscientes, ¿no? No lo hacemos de manera intencional. Por ejemplo, cuando alguien se sonroja, ¿no? Cuando alguien se sonroja, puede ser que está manifestando algún tipo de emoción. Puede ser que de repente tiene algún problema de salud, pero transmite algún tipo de información. ¿Bien? Y también puedes encontrar una comunicación que se realice por medio del tacto. Por medio del tacto. Un ejemplo bastante conocido es el del sistema Braille. El sistema Braille es una comunicación que es un sistema, ¿no? Que se ha creado para las personas que tienen problemas de vista, pero que puedan recibir y transmitir información por medio del tacto, ¿no? Son unos puntos que sobresalen de unas hojas y por medio del tacto, de la forma que tienen, se puede interpretar. Como puedes ver, la comunicación humana resulta ser bastante compleja ya que presenta diferentes formas de manifestarse. Muy bien. Hasta aquí, entonces, hemos trabajado la clasificación de la comunicación. Este esquema, como lo dije en un inicio, te va a ser bastante útil. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Ah, este aspecto también es muy importante. Los elementos de la comunicación. Se refiere a todos los participantes de un acto comunicativo. Bien. Tienes al emisor, tienes al receptor, tienes al código, tienes al mensaje, tienes al canal, tienes al referente y a la circunstancia. Bien. Todos estos son los elementos de la comunicación. Son los que siempre van a aparecer. Y esa aclaración es importante. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos textos de repente encuentras ruido, ¿no? Que lo consideran como un elemento de la comunicación. Y alguien podría decir, pero aquí no está. Lo que pasa es que el ruido no es algo que siempre se presente, ¿no? El ruido puede aparecer como no. A diferencia de estos elementos que siempre aparecen. Entonces, esa es la idea por la cual, o el motivo por el cual no aparecerlo, ¿ya? A ver, vamos a definir a estos elementos. ¿Cómo definimos al emisor? El emisor es el que emite el mensaje. Qué lógico, ¿no? De ahí el nombre, ¿ya? De ahí el nombre. Es el que emite el mensaje. Es el punto de partida del mensaje. Es el que quiere transmitir la información y por ese motivo construye el mensaje. Pero ese mensaje tiene un destino. Va a estar dirigido al receptor. El receptor es quien recepciona el mensaje. Bien. El que va a recibir de ahí su nombre. Ya que estamos hablando del mensaje, ¿qué será el mensaje? Pues toda la información que se ha transmitido, ¿no? Ya habíamos mencionado ideas, sentimientos, etcétera. Algo que también debemos señalar es que el mensaje se construye por medio de un código. Se emplea un código. Bien. el código se va a definir como un sistema de signos con los que se va a poder construir el mensaje y también comprender un mensaje. ¿Ya? Sistema de signos que permite construir y comprender un mensaje. Vamos a definirlo así, en términos signos. Hay diferentes tipos de códigos, pero en particular y el más, el que más se suele emplear es el código lingüístico. O sea, cuando hay comunicación usando una lengua en particular. Bien. Este es el código. Ahora, este elemento, chicos, es el más social de todos. ¿Por qué es el más social? Lo que pasa es que es necesario, es estrictamente obligatorio que tanto el emisor como el receptor empleen y conozcan el mismo código para que haya comunicación. Porque si uno de ellos no conoce el código, entonces no puede establecerse el acto comunicativo. Bien. por ello, es importante indicar que el emisor y el receptor deben conocer y emplear el mismo código. También, con este elemento, ocurren dos procesos psicobiológicos importantes. la codificación y la decodificación. ¿En qué consiste la codificación? La codificación consiste en unir un signo a un significado. En eso consiste la codificación. Mientras que la decodificación es el proceso contrario. Consiste en extraer un significado de un signo. Bien. Esa es la decodificación. Mis, no entendí. Vamos a hacer con un ejemplo concreto. Tú te vuelves consciente de estos dos procesos cuando aprendes una lengua. Pese a que constantemente tú codificas y decodificas en el español, bien, porque constantemente lo haces, sin embargo, como lo hacemos tantos años, somos tan experimentados al respecto, suceden casi de manera automática y no somos conscientes de ellos. entonces, cuando aprendemos otra lengua, ahí sí nos volvemos conscientes. Debes recordar, por ejemplo, cuando tenías que hablar en inglés, inmediatamente tu cerebro comenzaba a trabajar y decían, ¿cómo se dice tal palabra? ¿Cómo decía mi edad? ¿Cómo digo mi nombre? ¿Cómo digo lo que me gusta? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás codificando, estás uniendo los signos del inglés que conoces a los significados que también conoces. Eso es la codificación, unir signos a significados. En cambio, cuando escuchas a alguien hablar en inglés, sucede el fenómeno contrario. Recibes el signo y le extraes el significado. Esa es la famosa interpretación, ¿no? Lo que tú estás entendiendo. Entonces, eso es la decodificación. Como puedes ver, ambos procesos ocurren relacionados a este elemento de la comunicación. Te pregunto, ¿en el acto comunicativo quién codificará? ¿El emisor o el receptor? ¿Quién codifica? ¿El emisor o el receptor? Claro, el emisor codifica y el receptor decodifica. Muy bien. ¿Por qué? Porque el emisor quiere construir el mensaje, entonces tiene que codificar. Muy bien. Me parece que aquí había un comentario, dice, por lo menos tratar de codificar. Sí, cuando aprendemos una lengua, quizás ahí viene un poco de dificultad al momento de la decodificación, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos. Vamos bien. Entonces, el receptor decodifica. A ver, ¿qué otro elemento tenemos aquí? El canal. El canal es el soporte físico por donde viaja el mensaje, ¿no? Si estamos hablando, el aire nos va a ayudar a que se trasladen las, el sonido. Si estamos escribiendo de repente el soporte físico va a ser una hoja, un papel. En estos momentos el internet está permitiendo el acto comunicativo. Entonces, siempre hay un medio por el cual el mensaje va del emisor al receptor. Luego tenemos la circunstancia. La circunstancia es el lugar y el momento del acto comunicativo. Lugar y momento del acto comunicativo. Bien. Todo acto comunicativo se va a desarrollar en un determinado momento y lugar. Por ejemplo, en estos momentos está sucediendo un acto comunicativo. Podemos decir, son las doce y media, ¿no? La fecha, tres de enero, ¿no? Y en este caso sería mi casa, donde me encontré mi casa, o probablemente la casa de ustedes, si es que se encuentran ahí, o la casa de algún familiar, pero en algún lugar se va a dar este acto comunicativo. Finalmente, ya para acabar con los elementos, tenemos el referente. Algunos, en algunos textos, chicos, ustedes van a encontrar el término referente como realidad. No sé si ya lo han visto así, ¿no? ¿Por qué al referente le acuñan esta otra denominación? Lo que sucede es que el referente es el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. ¿Bien? Elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Eso es lo que se refiere, el nombre de referente, eso es lo que se refiere el mensaje. Por ejemplo, si yo digo, se perdió el libro de inglés, ¿cuál será mi referente? ¿De qué está hablando el mensaje? ¿A qué se refiere mi mensaje? ¿Cuál es el aspecto de la realidad que se ha mencionado en el mensaje? Se perdió el libro de inglés. Será el libro de inglés, ¿no? Ese es mi referente. Bueno, el libro de inglés tiene una existencia concreta, ¿no? Existe. Pero también puede ser un referente con una existencia o que sea abstracto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos la amistad es un sentimiento importante, mi referente será la amistad y es algo abstracto. ¿Bien? Entonces, puedes tener diferentes tipos de referente. Recuerda, entonces, por qué el referente también es llamado como realidad, ¿no? Porque se refiere a algún aspecto de la realidad que se menciona en el mensaje. Muy bien. Terminamos con los elementos de la comunicación. No sé si hay alguna duda al respecto antes de continuar. Muy bien. Entonces, continuamos. Y ahora lo que vamos a ver aquí es el fenómeno lingüístico. El lenguaje, lengua y habla, chicos, corresponde al fenómeno lingüístico. Miren, nosotros comenzamos con el tema de comunicación porque es el tema más general y el que agrupa todos los seres vivos. Ahora ya vamos a entrar a algo más detallado que corresponde al lenguaje, lengua y habla. En sí, al lenguaje. El lenguaje ya es propio de los seres humanos. ¿Bien? Propio de los seres humanos. Exclusivo del hombre. Entonces, aquí tenemos tres términos que pertenecen al fenómeno lingüístico. Lenguaje, lengua y habla. Vamos a trabajar cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Cómo definimos al lenguaje? Mira, el lenguaje es una capacidad o una facultad exclusiva del ser humano que le permite ¿qué? ¿Qué podemos lograr por tener esta capacidad? Podemos aprender lenguas. ¿Bien? Podemos aprender lenguas. ¿Bien? Puedes aprender una, dos, tres, todas las lenguas que quieras. ¿Por qué? Porque presentas esta capacidad. ¿Bien? Capacidad que no tienen, por ejemplo, los animales. En cuanto a las características vamos a decir que el lenguaje es innato porque nace con el hombre, ¿no? Nace con él. Es universal, es universal porque nace, o sea, está presente en todos los seres humanos, no es exclusivo de uno o dos, en todos los seres humanos. Y es limitante porque va a depender del uso que se realice del cerebro, ¿no? Si es que el cerebro con el pasar del tiempo hubiese algún cambio evolutivo, probablemente esta capacidad también cambiaría. ¿Bien? Entonces, ahí sus límites también serían diferentes. ¿Qué otra característica podríamos mencionar? Pues, no puede ser aprendido ni olvidado, ya que nace con la especie, nace con el hombre. Y es indiferente ante cualquier tipo de expresión, o sea, tú no naces predeterminado a aprender una lengua en particular, o sea, tú no naces predeterminado a aprender español, inglés, no, puede ser cualquiera de ellas. ¿Bien? Luego tenemos la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos, ¿bien? Que se encuentran en la mente del hablante. Con este sistema se pueden construir mensajes, ¿no? Es abstracta porque todo este conocimiento, este sistema de signos lingüísticos se encuentra en la mente del hablante. Por ello es abstracta. También podemos decir que es social porque normalmente las lenguas son manejadas por colectividades. Por ejemplo, en el Perú tenemos un determinado grupo que habla español, otro que habla quechua, otro que habla yáninka, por ejemplo. Y también vamos a decir que las lenguas son productos históricos. ¿Por qué? Porque las lenguas pasan de generación en generación. ¿Bien? Por ejemplo, ¿quién les enseñó español a ustedes? ¿Quién les enseñó español? ¿Quién les enseñó español? Chicos, chicos, ¿están ahí? Muy bien. No me asusten, chicos. Profesora, no sé quién me enseñó español, la verdad. Yo simplemente lo hago. Bueno, son tus padres, ¿no? En realidad, nuestros padres son los que nos enseñan a nosotros la lengua que hablamos. Por eso dicen que nuestra mamá es la primera profesora de gramática que tenemos, ¿no? Muy bien. Y probablemente a tus padres, sus padres, y si tú tienes hijos, serán tus hijos. Y siempre entonces las lenguas pasan así, a través de las generaciones. Por eso se dice que son productos históricos. ¿Bien? En cuanto al habla, el habla se refiere al uso de este sistema lingüístico. En realidad, es lo único de lo que tenemos prueba, ¿no, chicos? Porque tanto el lenguaje como la lengua es algo que es abstracto. Alguien podría decir, ¿y cómo sé que existen? Claro, es teoría que se ha planteado respecto a que existe el habla. Entonces, gracias al habla, nosotros hemos llegado a deducir que existe una capacidad que te permite aprender un sistema de signos. La capacidad del lenguaje es el sistema de signos, la lengua. ¿Cómo sabes todo ello? Por el habla. ¿Qué es el habla? El habla es cuando ya tú empiezas a hacer ese conocimiento lingüístico, ¿no? Entonces, se suele definir como el uso del sistema lingüístico, la concretización del sistema lingüístico, la materialización del sistema lingüístico. Es concreta. Asimismo, es individual. ¿Eso qué quiere decir? Mientras la lengua involucra una colectividad, él habla, va a pertenecer a cada persona. Bien. Y la forma como tú hablas no es igual a la de ninguna otra persona. Cada uno de nosotros empleamos la lengua de una manera en particular. Tenemos ciertas características que nos van a diferenciar. Por ejemplo, puede ser en la parte fonética, cómo pronuncias algunos sonidos, de repente en el léxico, pero siempre hay algo que nos va a diferenciar. Y es un acto momentáneo, ¿no? Mientras la lengua pasa a través de las generaciones, el habla no, tú puedes cambiar tu registro de un momento a otro. y eso no va a afectar en sí a la lengua. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te hablen del fenómeno lingüístico, se refieren a estos tres elementos, al lenguaje, lengua y habla. De esos tres, el que involucra lo concreto, lo material, lo que existe, es el habla. Bien. Los otros dos son abstracciones. ¿Hay alguna pregunta de esta parte, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de aplicación que está relacionado con lo que hemos estado mencionando. Vamos a trabajarlo juntos, ¿ya? Ustedes me ayudan con sus respuestas. Vamos a hacerlo un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ya. En el enunciado. Ayer, el presidente del club deportivo de este distrito envió a los socios la relación de actividades de fin de año. Reconozca los elementos emisor, receptor, canal y código. ¿Quién es el emisor? ¿Quién será tu emisor? Muy bien. El presidente del club deportivo de ese distrito. vamos a ponerlo aquí. ¿Quién es el receptor? Muy bien. Los socios. Los socios. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál será el canal? Como dice que se envió la relación de actividades de fin de año, pues yo creo que podría ser, claro, si es un documento, ¿no? Entonces podría ser la hoja, ¿no? La hoja, el papel, donde se menciona la relación de actividades, ¿no? Claro, porque no dice que fue un correo, ¿no? Es un correo y ya cambiaría. Entonces lo dejamos así, o sea, una hojita, formato físico. ¿Y el código? ¿Qué código se estará empleando? El español, ¿no? El español y en su modalidad escrita. Ahí está. Me dicen es lingüístico y es el español, ¿no? Ahí puedes poner castellano, lengua española y en su escritura. Muy bien, chicos, buen trabajo. La lectura de un cuento y el toque de silbato por un policía de tránsito constituyen respectivamente tipos de comunicación humana. La lectura de un cuento va a ser verbal, muy bien, verbal y podrías decir que es escrita también, ¿no? Escrita. y el toque del silbato esta es no verbal ¿de qué tipo? Acústica, porque es un sonido. Muy bien. El lenguaje es la facultad humana que posee propiedades. Seleccione la alternativa en la que se presenta una de sus características. A ver, ¿dónde hay una característica del lenguaje? muy bien, es universal, habíamos mencionado. En la comunicación verbal oral, oral, el proceso de codificación es realizado por él y el proceso de descodificación por él. Ya, pero como es verbal oral, ¿cómo llamábamos al emisor? Muy bien. Hablante. Y el que descodifica, acá chicos van a encontrar las dos formas, descodificar o decodificar. Bien, en este caso va a ser el oyente. Muy bien. Las características psicofísicas abstracta y producto de la acción mente-cerebro corresponden respectivamente a que es psicofísica. Psicofísica quiere decir que se emplea la parte psíquica, lo que está en la mente, pero también hay una parte concreta. Eso corresponde al habla. Solo que nosotros hemos mencionado concreta, ¿ya? Pero es equivalente. Entonces, psicofísica corresponde al habla. Abstracta abstracta la lengua y producto de la acción mente-cerebro lenguaje. Entonces, tu clave aparecía en habla, lengua y lenguaje. Bueno, ¿alguna pregunta? Algo que no haya quedado muy clarito. ¿Algo que no haya quedado la acción? Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos. Siguiente aspecto que vamos a mencionar. Muy bien, Yamila. Gracias. es sobre la variación lingüística. Todas las lenguas, chicos, van a presentar variaciones. Todas, ¿bien? Cuando hablamos de variación lingüística nos referimos al dialecto. Hay dos tipos de dialecto que vamos a exponer. El dialecto regional, que es el que obedece a factores geográficos, o sea, por la ubicación, por la ubicación, las lenguas pueden sufrir cambios por estar en contacto con otras lenguas, ¿bien? Ese sería tu dialecto regional. Una lengua sufre cambios porque entra en contacto con otra. Y el dialecto social o sociolecto es la variación que sufre una lengua por aspectos sociales. ¿Cuáles son estos aspectos sociales? Por ejemplo, puede ser la edad, el nivel académico, la religión, etcétera. Esos son factores sociales que también tienen que ver directamente con la forma como usamos una lengua. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere el término de dialecto. Es una variación lingüística que puede suceder por factores geográficos o sociales. Luego tienes el dialecto estándar. El dialecto estándar, te dice, es la variedad de lengua usada en contextos formales. Es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. En realidad es el uso oculto de la lengua. O sea, sigue las normas que propone la Real Academia de la Lengua Española. ¿Bien? Entonces, siempre va a estar regido por las normas de la RAE. El dialecto estándar tiene como intención mantener la regularidad en el uso de una lengua. Se trabaja aquí con los criterios de corrección e incorrección. ¿Bien? Es el dialecto que se va a emplear en, por ejemplo, transmisión de cultura en institutos, en colegios, en universidades. Muy bien. Esto es con relación al tema de dialecto. Sobre el idioma, sobre el idioma, es importante decir que todos los idiomas son lenguas. ¿Bien? Pero el idioma es como un estatus que adquiere una lengua. ¿Y quién le da ese estatus? Ese estatus se lo va a dar el Estado, el gobierno. Los gobiernos reconocen a las lenguas que hay en su territorio. Al reconocerlas, entonces les está dando un estatus diferente. Las vuelve idiomas. Podemos definir al idioma, entonces, como la lengua oficial de un territorio. Pues la lengua reconocida en términos políticos y sociales, que son factores extralingüísticos. Es importante dejar en claro que el hecho de que sean idiomas no quiere decir que hay superioridad lingüística frente a otras. En lingüística no se suele hablar de lenguas mejores o peores. Ya, no hay lenguas superiores. Lo que sí se podría hablar quizás es nivel de complejidad. Hay lenguas más complejas que otras. Entonces, el que sea un idioma quiere decir que el gobierno, su gobierno, su Estado la ha reconocido. ¿Cuál es la situación del Perú? Lo que dice la Constitución, mira. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymar y las demás lenguas aborígenes. Eso quiere decir que el gobierno del Perú sí ha reconocido las lenguas que se hablan en su territorio. ¿Bien? Sí las ha reconocido y tienen el estatus de idiomas. ¿Bien? Bueno, entonces sí podemos afirmar que todos los idiomas son lenguas naturales, pero no todas las lenguas naturales llegan a ser idiomas. ¿Ya? Eso es lo que debe quedar claro. Muy bien. Términos que hemos mencionado, que hemos trabajado ahora. Tienes. Comunicación. Lenguaje. Lengua. Habla. Dialecto. E idioma. Hasta el momento tú debes tener claras esas definiciones. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Sí están claras? ¿Hay algo que no se esté comprendiendo muy bien? Listo. Continuamos. Funciones del lenguaje. Sí, claro, la parte de dialecto, me dicen. A ver, hay que dar una revisión por aquí. Para comprender qué es un dialecto, hay que tener en cuenta, chicos, que como las lenguas, que como las lenguas tienen hablantes, o mejor dicho, cuando las lenguas tienen hablantes, estas lenguas están expuestas a sufrir cambios y variaciones. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, aquí estamos para aclarar todas las dudas que haya. Tranquilo. Entonces, toda lengua va a estar sujeta a cualquier modificación, a cualquier variación. Pensemos en algo así, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces ustedes, cuando tienen un amigo o una amiga, ¿no? Y siempre están en constante comunicación, a veces terminas usando palabras que siempre usa tu amigo o tu amiga, o expresiones que usa él o ella. Y es como que tú empezarás a asimilar esas características. Entonces, imagínense, chicos, sí, porque mis a veces dicen que me parezco a mi amiga ya, exacto, ¿no? Es por eso. Entonces, eso sucede con las lenguas. Las lenguas están en constante uso, entran en contacto con otras, asimilan ciertas características, y es así. Entonces, toda lengua está sujeta a sufrir una variación, un cambio. No existe lengua que no tenga variaciones. Todas las lenguas tienen variaciones. Cuando una lengua sufre variaciones, y ya tiene algunos rasgos que se diferencian de otro grupo que también usa la misma lengua, y hablamos de dialectos, algo más claro. En España se habla español, en Perú se habla español, pero el español de España y el español de Perú no es igualito, ¿o sí? ¿Será igualito? No, ¿verdad? No es igual. El español de España tiene ciertas características, nosotros tenemos otras, pero sigue siendo español porque nos entendemos. Entonces, ¿qué somos? Somos dialectos. Claro, a ver, pensemos en el español de Argentina. ¿Cómo hablan los argentinos? Exacto. Pero tú cuando hablas un argentino, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Sí se entiende, ¿no? O sea, tú entiendes dialecto del español peruano, ahí está. Mira, nosotros entendemos cuando hablan los españoles, cuando hablan los argentinos, cuando hablan los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los chilenos, etc. Ajá, nosotros los entendemos, pero no hablamos igual. ¿Por qué? Porque hay variaciones. Somos dialectos. Tienes dialecto argentino, tienes dialecto ecuatoriano, dialecto colombiano, dialecto boliviano, etc. Eso es un dialecto. La variación que sufre una lengua. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué varía? Bueno, puedes tener factores geográficos porque entra en contacto con otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, el español de Perú tiene contacto con quechua, ¿no? No, por ejemplo, claro, en ese término no lo entenderíamos así de simple. Es en nafta, ¿no? Y así vamos a encontrar muchos términos más que no, que ya marcan una diferencia, ¿no? Bueno, entonces le decía, puede ser por la ubicación porque entra en contacto con otras lenguas, puede ser por factores sociales, ¿no? Que también afectan tu forma de hablar. Eso es el dialecto. La variación que sufre una lengua por diferentes factores, ¿ok? Eso es lo que yo les estaba explicando. En cuanto al dialecto estándar, el dialecto estándar es como la norma, ¿ya? O sea, te dicen, mira, tú tienes, tú tienes que hablar así. Mis, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que estar la norma, decirte que estás hablando bien, mal? Lo que pasa es que el objetivo es mantener cierta regularidad. Porque imagínate, imagínate si no hubiese un órgano regulador y cada grupo hablara y usar el español como quisiera. Ya no seríamos dialectos del español porque no nos entenderíamos, seríamos lenguas diferentes. Ahora, con el transcurrir, chicos, de muchos años, ya vamos a hacer lenguas diferentes. Y esto es un ejemplo claro, miren lo que colocan ustedes mismos. Me dicen, mis, a ver, el caso de nafta, dice, maje, maje, dice, ya, estaríamos teniendo cierta diferencia que serían dos, vamos a ver, exacto. Entonces, esos términos que ustedes están colocando y dicen, mis, no se comprenden, ¿no? Llega un punto en que ya no hay entendimiento entre los dialectos. Cuando un dialecto ya no se comprende con otro, ya no son dialectos, se vuelven lenguas diferentes. Y quizás ese sea el camino de los dialectos del español. Se va a llegar un momento en que ya no nos vamos a comprender, quizás no estemos nosotros, ¿no? Futuras generaciones, ya no se comprendan, por ejemplo, con los argentinos, o con los ecuatorianos, o con los colombianos, o con los centroamericanos. Y entonces ya van a ser lenguas diferentes. En realidad, el dialecto es una evidencia de la evolución lingüística. ¿Bien? Ok. Seguimos. Y sobre idioma, también creo que me estaban pidiendo que repita un poco. El idioma es la lengua oficial en un territorio, ¿no? Es una lengua que el Estado ha reconocido. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, así como en la Constitución del Perú, ¿no? Dice, en mi país se hablan estos idiomas. Ya está, lo reconoció. Y se supone que tienen derechos, ¿no? Se supone, digo, porque a veces no son tratados con la misma igualdad. En el Perú, por ejemplo, el español es la lengua que goza de mayor prestigio, en realidad. Es la que se usa, pues, incluso en los eventos oficiales. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, eso era importante de aclarar. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Continuamos? Vamos a hablar ahora de las funciones del lenguaje. Bien, las funciones del lenguaje. Son seis. Pero esto, chicos, está más relacionado con la parte pragmática. O sea, con el uso. Bien, con el uso de la ley. A ver. Tenemos la función representativa, apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística. Seis funciones. Repito. Representativa, apelativa, expresiva, fática, poética, metalingüística. Vamos a ver de qué trata. La función representativa, denominada también referencial, se presenta cuando un enunciado quiere informar de manera objetiva sobre algo. Y como puedes observar, en cada una de estas funciones destaca un elemento de la comunicación. En la función representativa destaca el referente. ¿Bien? El referente. El referente. Y lo que intenta hacer es convencer, persuadir al receptor para que realice alguna acción. Por eso es que el elemento que destaca es el receptor. Es lo más importante. Por ejemplo, amigo. Escribe correctamente las palabras. Es como una orden. Es una orden, ¿no? Amigo, escribe correctamente. Bien. ¿De qué otra manera podríamos lograr algo en un receptor? Si no es por medio de una orden, puede ser por medio de un pedido. Por favor, escúchame. Ahí está el pedido. ¿No? Por favor, escúchame. Bien. Luego tienes. La pregunta. Planteando una pregunta, también puedes, también puedes lograr algo en el receptor. ¿Han consultado estos diccionarios? ¿Han consultado estos diccionarios? Te va a decir sí o no, pero ya lograste algo en él. ¿Ok? Luego tienes la función expresiva o emotiva. Ahora, aquí lo que hace el emisor es expresar lo que él siente, lo que él piensa. Bien. Me agradó la canción entonada por Sofía. Yo te digo mi punto de vista. Que puede ser diferente al tuyo. ¿Cuánto me alegra tu visita también? Estoy exclamando algo. Estoy expresando alguna emoción. Entonces, aquí el elemento que destaca es el emisor. Bien. Función expresiva destaca el emisor. Función fática o de contacto. En la función fática o de contacto, el objetivo es asegurarte de que te estén comprendiendo. O sea, que realmente haya comunicación. Y el elemento que va a destacar es el canal, ¿no? Por ejemplo, ¿me entendieron lo que expliqué? Es muy importante. Me estoy asegurando de que mi mensaje haya llegado. Buenos días, jóvenes. Ahí estoy iniciando una comunicación. Exacto. Estudien con mucho interés, ¿no? Cerciore funcionamiento. Así es. Se verifica el funcionamiento del canal. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el canal esté bien para que haya comunicación. La función poética o estética es diferente, ¿no? En esta función lo que importa es que el mensaje sea bonito. Sea bello. Eso es lo que importa. Tiene que ser un mensaje que impacte los sentidos. Bien. Por eso es que se suelen emplear diferentes figuras literarias. Por ejemplo, las nubes cual copos de algodón esponjosos flotan en el azul del firmamento. Y la función metalingüística o de glosa, aquí el elemento que destaca es el código. ¿Por qué destaca el código? Bueno, porque se va a describir, se va a mencionar alguna característica gramatical de algún código lingüístico. Por ejemplo, el núcleo de la frase verbal es el verbo. El núcleo de la frase verbal es el verbo. Te está diciendo una característica gramatical, ¿no? El verbo comprar es transitivo. Te dice, te está clasificando, ¿no? A un tipo de verbo del español. Entonces, siempre en la función metalingüística se va a mencionar alguna característica de este tipo. Alguien podría decir, profesora, pero si yo veo la oración en el núcleo de la frase verbal es el verbo, ¿no podría haber función representativa? ¿Qué me dicen? ¿Habrá o no habrá función representativa? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí hay función representativa. En el verbo comprar es transitivo también porque es un mensaje objetivo. Pero, ojo, siempre te van a pedir la función que predomine. Y la función que predomina en este tipo de oraciones es por el contenido. Ya, es por el contenido. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, trabajamos nuestro segundo de la función fáctica. Otro ejemplo. Hay unos que son más directos, más claros, ¿no? En la función fáctica. Por ejemplo, cuando dices, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Aló? Ya. Esas expresiones usamos bastante para asegurarnos que nos están oyendo cuando hablamos por teléfono, ¿no? O cuando vas a probar un micrófono, ¿no? Y dices, uno, dos, tres, probando, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, se ve de una manera así más clara la función fáctica. Muy bien. Vamos a ver nuestro segundo ejercicio de aplicación. Muy bien, Yamile. Qué bueno. No se preocupe. Continuamos. A ver, señale las funciones del lenguaje que destacan los siguientes enunciatos. El fonema es la mínima unidad abstracta y distintiva de la lengua. ¿Qué función destacará aquí? El fonema es la mínima unidad abstracta y distintiva de una lengua. Muy bien. Metalingüística. Metalingüística. Voy a resaltar ya para que se vea así. Luego, señor, muestre su certificado de vacunación contra el COVID-19. Muy bien. Es apelativa, ¿no? Le está dando una orden ahí. ¿Cómo has podido soportar esta penosa enfermedad? ¿Cómo has podido soportar esta penosa enfermedad? Expresiva, ¿no? Expresiva. Muy bien. Porque está manifestando algún tipo de sentimiento. Y ahora, siempre que hayan estos signos de exclamación, también, también te van a indicar algún tipo de emoción. Entonces, las consideras expresivas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué tipo de función será? ¿Estética o poética? Muy bien. Ya está. Muy bien. Dos. Seleccione la opción en la que el lenguaje cumple predominantemente función representativa. A ver. Has desarrollado todas las preguntas del cuestionario. ¿Será función representativa? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿No? Claro. Es una apelativa. Muy bien. No, no. Es apelativa, ¿no? Porque está buscando información. Quiere lograr algo en el receptor. Entonces, esa no es. Tengan mucho cuidado al cruzar la pista. ¿Qué función habrá ahí? ¿Qué función habrá ahí? Sí, está muy bien tu respuesta. Pero en este caso, tengan mucho cuidado. Es apelativa también, ¿no? Apelativa. Dando una orden, ¿no? Tengan cuidado. Bien. Me agradó observar los paisajes de este lugar. ¿Qué función se observa en esa oración? Me agradó. Muy bien. Esa es una expresiva. Y el cocodrilo, la tortuga y el caimán son animales reptiles. Aquí tenías, como escribió Miguelito, me parece. Es Miguel tu nombre, ¿no? Es función representativa. Es función representativa. Muy bien. Representativa. Ahí está. Ya, Miguelito. Gracias. Seguimos. En el enunciado, me ha impresionado este espectáculo artístico. ¿Qué elemento destaca? Mira, mira que aquí ya no te piden la función. De frente te piden el elemento. ¿Cuál es el proceso? Yo te sugiero que primero encuentres la función y ella es la que te va a llevar al elemento. Y sí, me ha impresionado este espectáculo artístico. Es una función expresiva, ¿cierto? Es expresiva o emotiva. Entonces, el elemento que va a destacar es el emisor. ¿Qué función del lenguaje, acá faltó G, predomina en el enunciado, las palabras humildad y modestia constituyen sinónimos de la lengua española? Metalingüística. Muy bien, ¿no? Te está hablando de una característica lingüística de los sinónimos, ¿no? De los sinónimos del español. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar. La buena noticia, chicos, es que ya terminamos. Ya terminamos la primera parte. Ahora vamos con la segunda. El segundo tema que vamos a trabajar corresponde a la realidad lingüística del Perú. ¿Bien? ¿Qué es lo que hemos...? Vamos a hacer brevemente un recuento de lo que hemos estado viendo para que sea más evidente el cambio. Trabajamos comunicación, clases de comunicación, elementos de la comunicación, trabajamos lenguaje, el fenómeno lingüístico, lenguaje, lengua, habla, dialecto e idioma. Asimismo, vimos las funciones del lenguaje. Eso hemos trabajado, chicos. Ahí ya eso debe quedar claro. Vamos a ver ahora las características lingüísticas de nuestro país. O sea, vamos a hablar de las lenguas que hay en nuestro territorio y vamos a hablar un poquito de la historia de ellas. ¿Bien? En primer lugar, y es algo que todos debemos saber cuando hablamos de las lenguas de nuestro país, es que son muchas. ¿Bien? Hay muchas lenguas que se hablan en el Perú. Por ello, la característica que le corresponde al Perú es de ser multilingüístico. ¿Bien? Es multilingüístico porque hay muchas lenguas que conviven aquí. También debemos saber que cada lengua representa una cultura. Entonces, si cada lengua representa una cultura, podemos decir que en el Perú hay muchas culturas. Y si hay muchas culturas, entonces va a ser pluricultural. Son dos características importantes de nuestro país. Es multilingüístico y pluricultural. Hay hablantes monolingües, bilingües y plurilingües. Sí, monolingües son los que hablan una lengua, bilingües, dos lenguas, trilingües o ya plurilingües los que hablan tres o más lenguas. Pero la mayoría de los hablantes del Perú son monolingües del español. ¿Eso qué quiere decir? Que solo hablan español. ¿Bien? Hay más de 20 familias lingüísticas. Ojo, no decimos que son lenguas, son familias lingüísticas. Y es importante diferenciar una familia lingüística de una lengua. ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de familia lingüística? ¿Alguien sabe qué será una familia lingüística? ¿Qué será una familia lingüística? ¿Alguien sabe a qué nos referimos? ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de la lengua lingüística? ¿Alguien sabe a qué es la lengua lingüística? va a ser un conjunto de lenguas que tienen un origen común ahí está eso es más exacto que tienen un mismo origen ¿eso qué quiere decir? hay una lengua y esa lengua empieza a evolucionar y se convierte así en varios dialectos ya saben a qué me refiero y esos dialectos siguen evolucionando y ya no se comprenden unos con otros entonces dejaron de ser dialectos y se convirtieron en lenguas romances perdón, en lenguas en general y sí, tienes razón lo que dices Janice como las lenguas romances entonces esas lenguas evolucionaron de una sola eran dialectos luego se convirtieron en lenguas pero como hay una evolución de ese tipo entonces aparece la denominación de familia lingüística las familias lingüísticas son grupos de lenguas que comparten un mismo origen ¿bien? y ahora más adelante vamos a hablar de las lenguas romances y el latín muy bien muy bien luego hay lenguas amerindias y no amerindias también vamos a explicar a qué se refiere y esto es importante la región amazónica es la de mayor complejidad lingüística o sea dicho en términos más simples en la selva hay más lenguas ¿no? a eso se refiere esta última característica muy bien seguimos lo que vamos a hacer es primero hablar de las lenguas amerindias ¿qué vas a encontrar en las lenguas amerindias? las lenguas amerindias andinas y amazónicas ¿ok? ¿pero a qué se refieren las lenguas amerindias? ¿qué son las lenguas amerindias? las lenguas amerindias son aquellas que son propias de nuestro territorio o sea que surgieron y evolucionaron en nuestro territorio y que nada tienen que ver con las lenguas que llegaron después claro que pertenecen a América ¿no? lenguas como el español o el portugués que llegaron por diferentes factores y conquistaron o invadieron territorios no tienen ningún vínculo son lenguas oriundas de nuestro territorio son nuestras lenguas dicho en términos más simples esas son las lenguas amerindias las definiciones son lenguas que se encontraban en el territorio en nuestro territorio desde antes del siglo XVI porque el siglo XVI marcó una etapa en América ¿no? muy bien vamos a ver primero dentro de las lenguas amerindias a las andinas cuando hablamos de las lenguas amerindias andinas es necesario hablar de la familia quechua ¿por qué? porque es la más numerosa la familia quechua ojo no estoy hablando de la lengua quechua estoy hablando de la familia quechua ¿qué involucra eso? que es un grupito de lenguas y todas se llaman quechua chicos todas se llaman quechua quechua o runa simi quechua o runa simi ¿bien? esas son esas pertenecen a la familia quechua las vas a encontrar en diferentes territorios como por ejemplo en Argentina en Colombia en Brasil en Ecuador obviamente en Perú ¿bien? en diferentes partes de Sudamérica se va a encontrar el quechua en diferentes partes es la familia lingüística merindio más importante porque es la que tiene mayor cantidad de hablantes en diferentes países en nuestro país en nuestro país también no es la excepción presenta gran cantidad de hablantes ¿bien? de los 24 departamentos vamos a encontrar quechua en 20 de ellos en 20 vas a encontrar quechua hay una gran distribución geográfica luego te dice que está conformada la familia quechua por lenguas quechuas que son habladas es lo que te estaba explicando te decía que todas se llaman quechua quechua o runasimi y dice según los datos del INEI en 1994 había 3 millones 199 mil 474 quechua hablantes es una gran cantidad a ver Edison me dice el quechua de un costo marquino es muy diferente a lo de un bosqueño ajá eso es interesante ¿no? son dialectos son dialectos del quechua y lo que va a generar es que también con el transcurrir de muchos años pues ya se trata de lenguas diferentes mientras hay entendimiento entre los dialectos todavía se trabaja solo el nivel de variación de dialecto pero si ya dejan de entenderse ya se pasa el nivel de lenguas y si vas a encontrar variaciones entre el quechua de Cajamarca el de Huaraz de repente el de Ayacucho el de Cusco si van a presentar variaciones ¿bien? ok dentro del Perú vas a encontrar también variedades tienes el norteño el sureño el central el costeño central y el amazónico en el Perú si se habla de un solo quechua ¿no? y tienes de todas estas variedades la que presenta mayor cantidad de hablantes es la variedad sureña la variedad sureña es la que presenta mayor cantidad de hablantes chicos un minuto por favor ¿bien? 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 muy bien disculpen chicos todo un pequeño inconveniente aquí ya entonces te decía ¿no? el que presenta mayor cantidad de hablantes de todas estas variedades es el quechua sureño muy bien seguimos también dentro de las lenguas amerindias andinas aparece otra familia lingüística que es la familia lingüística aru así como había una familia lingüística quechua acá tienes la familia lingüística aru que agrupa dos lenguas la lengua aymara y la lengua kauqui kauqui y jakatu ¿no? ahí como que hay una discusión todavía no está muy esclarecido si el jakaru es una lengua aparte o si es un dialecto del kauqui ¿bien? en cuanto a la aymara estas lenguas son de hermanas o sea por los rasgos en común que tienen se puede asumir que han evolucionado de una sola sobre la aymara es la tercera lengua amerindia más hablada después del quechua y el guaraní en primer lugar está el quechua y en segundo lugar está el guaraní en el perú no hay guaraní bien en el perú no hay guaraní acá me parece a ver ha quedado esa duda dicen el quechua tiene más diferencias o el español y me ponen ahí una carita triste el quechua tiene más diferencias o el español diferencias ¿en qué sentido? ¿en la lengua en sí o en la cantidad de dialectos que presenta? ¿cómo sería cómo estaría más enfocada esa pregunta? ¿no? o sea diferencias bueno cada lengua tiene sus propias características ¿no? como digo quizás podríamos hablar de la complejidad ah en la cantidad de dialectos no el español tiene mayor cantidad de dialectos ¿no? muchos más justo ahora vamos a ver un cuadro no no te preocupes no te preocupes siempre es bueno plasmar las ideas ya después ya después se van especificando delimitando pero uno tiene que plasmar las ideas porque si no después se va y respecto a la cantidad de dialectos ahora vamos a presentar un cuadrito sobre los dialectos del español chicos y me parece que ahí supera supera lo de que ¿ve? ok muy bien seguimos estábamos en el aymara ¿no? y les decía que el aymara pues es la tercera lengua más hablada y también hay en Perú eso es importante tenemos dos de las lenguas más habladas no tenemos guaraní pero tenemos quechua y aymara ¿dónde? ¿en otros países se habla aymara? en Bolivia ¿no? que es el reino de los aymaras Bolivia después estamos nosotros con una gran cantidad también y Chile ese sería el orden Bolivia Perú Chile en el Perú en el Perú vas a encontrar aymara en Puno Moquegua y Tacna obviamente en Puno hay mayor cantidad porque es la ubicación pues está al límite con Bolivia ¿no? muy bien y sobre la lengua kauqui mira la lengua kauqui se habla acá en Lima en la sierra de Lima bien a seis horas de Lima chicos único lugar en el mundo donde se habla es esta lengua el kauqui claro que comparada con el quechua y el aymara tienen menos habitantes por eso se está trabajando en la en su revitalización ¿no? si no me equivoco el último censo arrojó cerca de ochocientos hablantes ese fue el dato ¿ve? entonces es lengua hermana de la aymara y solo la encuentras en Sierra de Lima que es en yauyos muy bien seguimos ahora dentro de las lenguas amerindias tenemos las lenguas amazónicas también aquí como deben recordar habíamos dicho que en la selva estaba la mayor complejidad lingüística o sea gran cantidad de lenguas chicos las que van a encontrar en la selva vamos a ver porque son 17 familias lingüísticas oh qué interesante qué interesante cuál es tu nombre no veo tu nombre es es con r a ver mesa rocío 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 ya la encontré qué bien rocío es una más o menos si puedes conversar entonces con tu abuelita de repente ella vive en yauyos te va a decir pues no no son tantos los hablantes de la lengua kauki y tú has aprendido algo de kauki tienes de repente pensado aprender ya lo hablas algunas frases algunas palabras de repente más adelante yo te sugiero que que si tienes la posibilidad de visitar a tu abuelito de verla aproveches no y aprendas un poquito siempre es bueno siempre es bueno chicos y esos también vamos a mencionar ahora que vamos a referirnos a las lenguas armazónicas en particular que a veces no se las lenguas no pasan de generación en generación por diferentes factores y quedan pues en peligro de extinción y las lenguas chicos tienen un involucran una gran cantidad de conocimientos de saberes que no se deben perder entonces este rocío si tienes esa facilidad de repente vas a verla o vas a viajar yo te sugiero que puedas aprender un poquito de la lengua te va a ser útil siempre es útil todo lo que uno puede aprender muy bien bien volvemos a las lenguas amazónicas y decíamos 17 familias lingüísticas ojo 17 familias que no son 17 lenguas porque a veces uno ve ah 17 no son 17 familias que agrupan más o menos a 38 39 lenguas chicos imagínense la gran cantidad de lenguas que hay en la selva comparada con la parte andina que hemos visto tres no es bastante en la guaruna y la shánica son las que más hablantes tienen y hay lenguas dice en proceso de extinción si muchas de ellas se encuentran en proceso de extinción me dice la lengua guaruna acá la tienes mira pertenece a la familia jíbaro ahora vamos a mencionar las familias con las lenguas que agrupan por ejemplo tienes la familia aragua con la lengua culina la familia arahuaca con la lengua shánica caquinte chamicuro iñapari resígaro machiguenga piro yanesha o machiguenga la familia bora con la lengua bora la familia kawapana con la lengua shayaguita jevero la familia kandoshi con la lengua kandoshi shaper la familia harangbut con la lengua harangbut la familia huitoto con la lengua huitoto o kaina la familia jíbaro con la lengua shuar shiwiar aguaruna guanbisa la familia muniche con la lengua muniche esta lengua es una lengua aislada en realidad por eso se le ha colocado así como familia muniche bien es una lengua que ya cuenta con dos o tres hablantes no más prácticamente está extinta y por eso es que en algunos cuadros de repente ya ni la encuentran bien tienes la familia pano con la lengua mawaka kapanawa kashibo kakataibo kashinawa saranawa matzés mayoruna shibibo konibo yaminawa la familia pebayawa con la lengua yawa la familia shimako con la lengua harina la familia tacana con la lengua eseja la familia ticuna con la lengua ticuna la familia tucano con la lengua rejón secoya la familia tupi guaraní con la lengua kokama kokamilla o magua la familia zápara con la lengua parabela ikito taushiro profesora me debo memorizar todos los nombres y cada familia no no es necesario no pero si te sugiero que leas este cuadro y estos nombres varias veces para que te puedas familiarizar con él ya para que al menos puedas identificar que son lenguas amazónicas y no confundirlas con las andinas porque de este tema en particular la clasificación de las lenguas es muy importante bien por lo pronto ya por lo pronto debemos clasificar a las lenguas andinas y diferenciarlas de las amazónicas ok listo continuamos ahora tenemos las lenguas no amerindias las lenguas no amerindias también se denominan como extranjeras foráneas no son nuestras lenguas bien no son lenguas de este territorio son las que han llegado a partir del siglo dieciséis a partir de mil quinientos treinta y dos por diferentes factores políticos sociales económicos etcétera de todas las lenguas no indias la más importante va a ser el español y por qué decimos la más importante insisto no porque sea mejor o peor sino porque presenta mayor cantidad de hablantes bien chicos tienen un minuto para que puedan leer bien esta parte teórica bien gracias Gracias. 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 También vas a encontrar en República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, el archipiélago de Galápagos, Chile, la isla de Pascua y en Estados Unidos en cuatro estados. En Nuevo México, Arizona, Texas y California. En Europa lo encuentras en las Islas Canarias, Rumania, Grecia. En África, mira, en Guinea Ecuatorial. En Asia lo tienes en Filipinas, Turquía, Israel. Puedes ver que hay una gran cantidad de dialectos en España. En el mundo, la lengua que presenta mayor cantidad de hablantes es la lengua china, la variedad mandarín. En segundo lugar, normalmente se posicionaba el inglés y en tercer lugar aparecía el español. Pero según últimos reportes, ya lo posicionan al español como la segunda lengua más hablada. Bien. A ver, yo no sé quechua, pero el español de Filipinas es entendible con el Perú que el quechua norteño. Ah, en cuanto a entendimiento, sí, es muy probable que las diferencias sean más marcadas entre los diferentes quechua, entre los dialectos del quechua que entre los dialectos del español, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, un español que se habla en Turquía o en Guinea Ecuatorial, ¿no? Va a presentar unas diferencias más marcadas con, por ejemplo, los dialectos que se habla en Perú y Ecuador, quizás, ¿no? Del español. Entonces, por ahí Edison, probablemente entre los dialectos del quechua las diferencias ya estén más marcadas porque probablemente se encuentren en un momento de evolución distinto al que se encuentran los dialectos del español, ¿no? Recuerda que es un proceso evolutivo y estos se van a ir convirtiendo en lenguas. Entonces, es como que pasan por niveles, ¿no? Las diferencias no surgen de un momento a otro, sino que se van estableciendo y se van haciendo cada vez más notorias. Claro, en ese sentido, de repente, los dialectos del quechua ya se encuentran en un proceso de evolución que quizás en un periodo más corto comparado con los dialectos del español se conviertan en lenguas, ¿no? En sí, claro, el español, como ves, tiene más dialectos. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Como el español es la lengua no amerindia más importante por la cantidad de hablantes, pues vamos a hablar un poco de la historia de él, ¿no? ¿Cómo surge? El español evoluciona del latín. ¿Pero qué era el latín? El latín era la lengua hablada por los romanos. Los romanos invaden la península ibérica e imponen el latín. Pero cuando ellos llegan a la península ibérica, se encuentran con lenguas que ya estaban establecidas en ese territorio. ¿Cuáles son? La lengua celta, la lengua vasca, la griega, la íbera, la tartesia, la púnico, fenicia y la cartaginense. ¿Bien? Todas esas lenguas ya estaban establecidas ahí. Entonces, los romanos, al conquistar el territorio, desplazan a todas esas lenguas y las desaparecen de ahí, de ese territorio, para imponer cuál? Su lengua, que era el latín. Esa es la estrategia que emplean todos los conquistadores, llegan con su idioma, ¿no? Entonces, los romanos llegaron con el latín. Pudieron desterrar a todas. La única que sobrevivió, y sobrevive porque hasta el día de hoy se encuentra en ese territorio, es el vasco. Es la única lengua prelatina. No tiene nada que ver con el latín, chicos. No tiene ningún vínculo lingüístico, pero existe también en España. ¿Bien? Ese dato es muy importante. El vasco es la única lengua prelatina que existe hasta el día de hoy en ese territorio. Una vez que los romanos se instalaron, entonces el latín empezó a evolucionar. Hasta aquí, chicos. Es importante, disculpen que interrumpa así esta explicación, pero es importante que ustedes ya diferencien lenguas andinas, lenguas amazónicas, lenguas prelatinas. Prelatinas. ¿Bien? Prelatinas. A ver, me dice una pregunta, disculpen, pero ¿cuáles son las lenguas amerindias más importantes del periodo colonial? El quechua. El quechua siempre ha tenido mayor relevancia. ¿Bien? Hasta el día de hoy. Porque de las lenguas amerindias presenta mayor cantidad de hablantes. Y mira, hasta el día de hoy, en el Perú, pese a que el español ha sido impuesto y tiene tantos años, el quechua sigue teniendo una gran presencia por la cantidad de hablantes. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de importancias, nos referimos a la cantidad de hablantes. Hasta el día de hoy, el quechua sigue siendo la lengua amerindia más importante en el territorio. ¿Bien? Ok. Entonces, te decía, ¿no? Diferencias, lenguas amerindias andinas, lenguas amerindias amazónicas. Y ya tienes una más, una clasificación más. Las lenguas preromanas o prelatinas. ¿Cuáles son? Vasco, griego, íbero, púnico, fenicia, tartesio, celta. Y puedes agregar la cartaginense. Listo. Vámonos al latín. Una vez que se impuso el latín con los romanos, el latín tenía dos variedades. El culto y el vulgar. El latín culto lo usaba una élite. Que estaba, era empleado por literatos, filósofos, gobernantes, ¿no? También era denominado como sermo eruditus, sermo literatus. Y el latín vulgar fue hablado por el vulgo. El vulgo era el pueblo. O sea, la mayoría te hablaba del latín vulgar. Este también se denominaba sermo rústico, sermo cotidianos, sermo plebeyus. Era lógico, chicos, que si una de estas dos variedades iba a evolucionar, pues iba a ser la que tenía mayor cantidad de hablantes, porque el pueblo se movía por todos lados. Tenía los artesanos, los comerciantes, los soldados, llevaban su lengua. Era el latín vulgar. Entonces, así fue como sucedió. El latín culto desapareció, pero el latín vulgar siguió evolucionando. ¿Y se convirtió en qué? En dialectos y luego fueron lenguas. Y ahí aparece la famosa familia romance. Todas estas lenguas que observas en este cuadro, el español, el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo y el reto románico, son lenguas que han evolucionado del latín vulgar. Aquí tienes una familia lingüística, la lengua madre, el latín vulgar, las lenguas hijas, todas las que estás observando. Entonces, son una familia lingüística que se llama familia lingüística románica o familia lingüística romance. A estas se le conocen como lenguas romances, lenguas románicas o neolatinas. Bien, toma nota de esas denominaciones, romances románicas o neolatinas. ¿Cuál es la diferencia entre las neolatinas y las prelatinas? Las prelatinas no tienen ningún vínculo lingüístico con el latín vulgar. Las neolatinas evolucionaron del latín vulgar. ¿Bien? Ok. Si tú revisas, por ejemplo, textos en portugués, en italiano, en catalán, vas a ver el gran parecido que tiene con el español. Otras sí difieren un poquito más, como el francés, por ejemplo. Yo te sugiero, como tu vida académica va a continuar y siempre el aprender idiomas es muy importante, yo te sugiero que aproveches el conocimiento que tienes de la lengua románica del español y que aprendas también otras lenguas románicas. Va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tienen estructuras similares. Entonces, siempre hay que aprovechar los recursos que uno ya tiene, ¿no? Si tú sabes hablar español y tienes un conocimiento profundo de la gramática del español, porque lo empleas bastante bien, entonces te sugiero que aproveches y puedas estudiar alguna lengua románica, ¿no? Ya cuando esté tu carrera de repente seleccionado, ya lo tengas más claro, entonces ves cuál es la lengua que te va a favorecer académicamente en tu año, ¿ya? Tómalo como una sugerencia. Muy bien. Sobre la evolución del latín al español, podemos mencionar algunos aspectos en el área de la fonética. Por ejemplo, ¿no? La F del latín se dejó de pronunciar y desapareció, pero dejó una huellita en la escritura del español, ¿no? La letra H. La letra H te indica que ahí existió el sonido de la labio dental sorda, o sea, de la F. Por ejemplo, la palabra farina pasó a ser harina, fico pasó a ser higo, filio pasó a ser hijo, famine, hambre, folia, hoja. Las vocales EO sufrieron diptongación. E pasó a ser IE, O pasó a ser UO, UE. Por ejemplo, vento pasó a ser viento, ¿no? Foco pasó a ser fuego. El diptongo AU cambió a O, TAURO pasó a ser toro, AURU pasó a ser oro, pauco pasó a ser poco, etc. Y los grupos iniciales, por ejemplo, PL, CL, FL, evolucionaron a la doble L. El grupo consonántico latino CT evolucionó a H, por ejemplo, factu pasó a ser hecho, nocte pasó a ser noche, lácte, leche, pectu, pecho. Esto, chicos, lo vamos a ver con más claridad cuando ya trabajemos fonética, ¿ya? Porque hay una razón por la cual sucede esto. En el área del léxico del español también hubo muchas inserciones de diferentes lenguas. En el léxico del español vas a encontrar los latinismos, los arabismos, los germanismos, los americanismos. ¿Cuáles son los latinismos? Los latinismos son las palabras que predominan en el español, ¿por qué? Porque hemos evolucionado de latín, nuestro léxico está conformado mayormente por los latinismos. Algunos que mantienen su forma casi original, como ultimátum, lapsus, accessit, hábitat. Otras que sí no han sido modificadas y son las famosas locuciones, como hexabrupto, in situ, postdata. Quorum ya tiene una versión normativizada al español. Y otras como credo, sacerdote, gravamen, etcétera, que ya tienen una forma solo en el español. También vas a encontrar los arabismos. Son palabras que provienen del árabe. Bien. Tienes aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, etcétera. Los germanismos, que son palabras que provienen del alemán antiguo, ¿no? Agasajo, bandera, butín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, trego, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sal. Los americanismos, bien. Tienes palabras como caucho, cacao, chocolate, cigarro, loro, maíz, huracán, tamal, coyote, falta. Estos provienen de las lenguas amerimias. Bien. Ok, entonces aquí tienes los diferentes préstamos léxicos. Aquí también podrías agregar los anglicismos, que son palabras que provienen del inglés, y los galicismos que provienen del francés. Sobre las variedades del español, pues vamos a tener el costeño, el andino y el amazónico. Y hay algunas características que presentan el dialecto en sí peruano, ¿no? Como usamos el español. Por ejemplo, la confusión vocálica de E con I y O con U. Fideos, fidius. Eso se da más por el quechua, ni el contacto con quechua. La elisión de la consonante oclusiva dental sonora. En lugar de decir pescado, pescao. Pero no sé si ustedes se han percatado, no solo ocurre así entre vocales, sino también al final. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de palabras que terminan en dat. Pero no todas las personas pronuncian esa de final, ¿no? Por ejemplo, te dicen, fueron a la ciudad. Pero no dicen, fueron a la ciudad. O celebraron la Navidad. ¿No? Dicen, celebraron Navidad. No sé si ustedes se han percatado. A veces pasa, ¿no? Con el habla rápida termina en vocal y no en la consonante. El ceseo, no. Eso sí, todos, todos lo tenemos en nuestra habla. Nosotros no pronunciamos la interdental, que es la famosa seta española. Nosotros no decimos papato. No decimos cabeza. Nosotros decimos cabeza, zapato y es un solo sonido. Eso también lo ahondamos en fonética, ¿bien? Bien, el yeísmo, no sé si ustedes lo presentan. En particular, yo sí presento yeísmo en mi habla. Yo no pronuncio la lateral palatal. Sé cómo pronunciarla, pero no la pronuncio. Es, por ejemplo, la palabra mantequilla, ¿no? Orgullo, cuchillo. Yo digo mantequilla, orgullo, cuchillo. Y lo he percibido en varias personas, ¿no? Ese es el yeísmo. O sea, reemplazas la lateral palatal por la fricativa palatal. Eso también lo vemos en fonética. Abundancia y diminutivos. Diminutivos y aumentativos, sí. Se emplea bastante, ¿no? Llegó su amiguito, es su perrito, grandulón, golazo, etc. Uso de artículo con nombre propio. Esto también es bastante común. Por ejemplo, ay, vi a la Julia en el parque, ¿no? Se le pone el artículo al nombre propio. No es correcto. La norma lo prohíbe, pero aparece. Tienes leísmo, loísmo, laísmo. También, por ejemplo, le vi llegar en lugar de lo vi llegar o la vi llegar. Redundancia de posesivo. La hermana de Javier. En lugar de decir la hermana de Javier, dicen su hermana de Javier, ¿no? Su y de. Ambos involucran posesión. Entonces, hay una doble posesión ahí. Derivación adverbial. Esto es clásico, ¿no? El ahora, ahorita. Si ahora ya significa en este momento, ¿qué será el ahorita? Y es algo que usamos mucho, chicos, ¿eh? Ahorita lo hago. Ahorita. Muy bien. Vamos a trabajar nuestro último ejercicio de aplicación. Exacto. En este momentito. Y usamos el diminutivo. El multilingüismo. No, más bien en los dialectos es algo, es un fenómeno natural que ocurre en las lenguas. Y sí podría ser, ¿no? O sea, más lenguas aparecen por las variaciones que surgen. Podría ser considerado como un factor. Bien. Marque la opción en la que hay nombre de lengua romance y de una lengua prelatil. Así es, Fabri. Tienes un rastito. Bien. A ver, chicos, en la 1, ¿cuál es nuestra respuesta? Ya está. Italiano celta. Muy bien. Muy bien. Italiano romance, celta prelatina. Seleccione la alternativa en la que se presentan los nombres de lenguas amerindias. Una andina y otra amazónica. Una andina y otra amazónica. ¿Dónde habrá? Aymara, machiguenga. Muy bien. Aymara, machiguenga. Aymara, andina, machiguenga, amazónica. Los préstamos léxicos subrayados del enunciado. La ropa de lana de alpaca están en el almacén, corresponden respectivamente. Ropa. Ropa es un germanismo. Alpaca es un americanismo. Y almacén es un arabismo. A veces me suelen preguntar, Miss, ¿cuál es la regla? No hay regla. Y como hoy es la primera clase, chicos, también aprovecho para decirles eso, ¿no? Queremos que haya reglas. Sí, pero no las hago. Hay muchas excepciones. Hay muchas excepciones, chicos. Entonces, a mí me da, de manera particular, me da mucho miedo decir siempre. Porque a veces me dicen, Miss, siempre es así. Y a mí me da miedo. Y les digo, no sé. Es que hay tantas excepciones, chicos, que se rompen las reglas, ¿ya? Entonces, en el caso específico de los préstamos, no hay una regla que te diga, mira, siempre que tengan esta secuencia van a ser. No. Por ejemplo, la mayoría de palabras, por ejemplo, que tienen al son arabismos. Pero luego aparece alpaca y se cayó la regla, ¿ya? Entonces, esta parte hay que aprenderla con mucha práctica. ¿Cómo? Claro, esa es la pregunta. Con mucha práctica, ¿ya? Te sugiero que busques ejercicios relacionados al tema. De repente de ciclos anteriores, ¿no? Para que puedas así de... Como son varias veces que ves las palabras, ya las relacionas. Es más por memoria. Aquí va a ser más por memoria. Hay algunos aspectos, chicos, en los que la memoria, pues, juega un papel importante. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Bien. Seguimos. Selecciona la opción en la que solo se presentan arabismos. Bueno, acá tenías en Alcoba, Barrio, Ginete. ¿Ya? Son tres arabismos. Muy bien. Muy bien, chicos. Voy a colgar. Tenemos tres preguntas seleccionadas para esta clase. Voy a colgarlas. Un minuto, por favor. Ahí está. Por favor, me confirman si están observando mi pantallita. Ahí está. Sí se observa, ¿no? Muchas gracias. Comenzamos. El lenguaje cumple varias funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. Según esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados y de las funciones del lenguaje. A ver, comenzamos. Le aplicaron la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué tipo de función predomina aquí? Muy bien, es apelativa, ¿no? Porque está planteando una pregunta. Me gustaría viajar a la ciudad de Montevideo. Muy bien, expresiva. Popo es un sinónimo de la palabra lujo. Muy bien, una meta lingüística, ¿no? Y el triángulo y el cuadrado son polígonos. Va a ser representante. Ya está. ¿Cuál era la clave correcta? Dadito, ¿ya? Nos demoramos más encontrando la clave que relacionando, chicos. Muy bien, seguimos. Pregunta 8. Las lenguas romances o neolatinas se han originado a partir del latín vulgar y las lenguas prelatinas precedieron a la llegada de los romanos a la península ibérica. Según esta afirmación, marque la alternativa en la que se presenta, respectivamente, el nombre de una lengua romance y el de una lengua prelatina. Muy bien. Tenías barquito, ¿no? Humano y básico. Nueve. Dice, los préstamos que han sido incorporados en la lengua española son diversos. Así, tenemos germanismos, arabismos, americanismos, anglicismos, galicismos y latinismos. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona la columna de los préstamos subrayados y la de su procedencia. El campesino trajo una huaraca. El campesino trajo una huaraca. Ya está. Ya está. Ahí está. Ya me están diciendo yo. Ese hombre conducirá un tráiler. Tráiler. ¿Cómo lo clasificamos? Es un anglicismo. Es un anglicismo, proviene del inglés. Muy bien. Esos son los anglicismos, todas las palabritas que provienen del inglés. Mi madre es muy hacendosa. Madre. Madre es un latinismo. Y los obreros limpian la alcantarilla. Alcantarilla es un arabismo. Ya está. Acá había doble, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No he encontrado esa denominación de morismo. Más lo conocemos como arabismo. Dadito, ¿ya? Ay, perdón. Acá era casita, ¿no? Uno C, dos C, sí, casita. Ya está. Muy bien, chicos. Tenemos unos minutitos. No sé si ha quedado algún aspecto que les gustaría que explique, alguna duda de aquí o del PPT, de la parte teórica. Claro. O sea, multilingüe es la característica que se le da a un territorio o a un país que presenta varias lenguas, ¿bien? Entonces, el Perú, por ejemplo, recibe esa característica porque en nuestro territorio, vamos a encontrar varias lenguas, las que hemos mencionado, las andinas y las amazónicas, ¿bien? El Perú es multilingüe, ¿por qué? Porque hay muchas lenguas en su territorio. Y estas lenguas van a representar, van a representar a diferentes culturas. Por eso es que esta característica de ser multilingüe siempre está relacionado a la característica de ser pluricultural, ¿bien? Ya, me dices, mis cuatro lenguas amerindias más importantes del periodo colonial. Cuatro lenguas amerindias. Bueno, en realidad, las que podrían predominar son el quechua, el aymara, definitivamente, siempre y cuando sean las andinas. ¿Bien? Y me imagino que probablemente también se puedan referir al kauqui o de repente alguna lengua amazónica. Tendríamos que ver más el contexto de esa pregunta, Fabri. Pero las que predominarían ahí serían la quechua y la aymara. ¿Bien? Dice, diferencia entre dialecto y sociolecto. El sociolecto es un tipo de dialecto. Es el dialecto social. O sea, es una variación de una lengua que obedece a factores sociales. ¿Bien? A factores sociales. ¿Cuáles son esos factores sociales? Pues vas a tener la edad. O sea, un grupo de jóvenes, por ejemplo, de 20 años no habla igual que un grupo de adultos de 40 años o de 60 años. ¿Bien? Puedes tener la religión. ¿No? Cuando pertenece a un mismo grupo religioso tienen expresiones, formas de tratamiento diferentes. El nivel académico. ¿No? De repente un grupo de jóvenes en un nivel preuniversitario no se expresa igual que un grupo de abogados. ¿No? Entonces, esos son los factores que van a determinar nuestra forma de hablar. ¿Bien? Dicen, nahuatl. Nahuatl es una lengua de México. ¿No? No es del Perú. Es una lengua mexicana. Muy bien. Muy bien, chicos. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos reunimos la próxima semana para seguir trabajando ya aspectos propios de la gramática del español. Les agradezco mucho su atención, su participación activa. Cuídense bastante. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.